Buen día, buen día, ¿cómo están? Todos y todas y todes, ¿cómo están? En esta fría, muy fría mañana porteña y bonaerense, si querés. Varios temas quería compartir con ustedes para ver si podemos ir un poquito al fondo de las cosas. Qué indignante fue ayer ver los medios de comunicación vinculados al comercio, a los buitres, al neoliberalismo conservador, de la peor calaña, ¿no? Un poco de la síntesis era, la vacuna rusa es sospechosa. Vamos a ver qué es eso. La vacuna que están trabajando los norteamericanos es una esperanza para la humanidad. Una, la norteamericana, o la de Pfizer, o la que vos quieras, es un negocio, un formidable negocio de quienes la inventen y de quienes la patenten. La vacuna rusa es un servicio a la humanidad que llegará a millones, de manera, escuchá, ¿eh? Gratuita. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo de cada sistema? Que era lo que un poco quería compartir con ustedes. Los rusos vivieron desde 1917 a 1989, 90, su periodo de revolución. Que tampoco fue un nido de rosas, de flores, perfumados, ¿no? Ahí hubo 20 millones de muertos. Tuvo una extraordinaria conducción inicial en Lenin, en Trotsky, en Stalin. Claro, cuando mandaba Lenin, donde se pudo hacer de la revolución permanente un ejercicio definitivo. Después, las hambrunas, las persecuciones, las barbaridades, las marchas y las contramarchas. Que le generaron a ese periodo 20 millones de muertos. Quizás, como alguna vez, dijo Micaíl Gorbachov, Micaíl Sergei Gorbachov, Chernobyl, el desastre de Chernobyl, fue el desastre que permitió revisar todo lo que pasaba. Yo no le conté nunca, pero se lo cuento ahora. Este negro de la Ferrere, tan despreciado por algunos centros políticos del mundo, tuvo el privilegio de trabajar tres noches en la contracumbre de los pueblos con Fidel Castro, pero también, escuchen que yo a la cadera de culo, trabajé cinco años contratado por la Fundación Gorbachov. A Gorbachov lo vi tres veces. Una vez, en una ciudad del sur de Francia, en Montpellier, donde viajé con el dirigente del Frente Grande, Eduardo Sigal, lo vi nuevamente en Sofía, en Bulgaria, y finalmente lo vi en el Ducado de Luxemburgo, en tres encuentros distintos de la Fundación. ¿Para qué me contrató Gorbachov? para que le contara y que le hiciera mi relato de dirigente social de lo que sucedía exactamente en América Latina. Las tres veces fue el mismo tema. Me sorprendió porque hablé unas dos horas cada vez que intervine y él me escuchó atentamente. Además, diarios argentinos como el Gorina de la Nación, con mucha bronca, dieron a conocer la noticia de manera tangencial. Entonces, la pregunta que le quiero dejar en mi editorial es cómo el socialismo fue capaz de revisarse a sí mismo, de mirar sus entrañas, de construirse de nuevo, de volver a atrasar horizontes, de volver a producir fenomenales servicios a la humanidad como esto que acaba de producir Vladimir Putin que todavía estamos festejando la vacuna que previene el coronavirus, que va a salvar la vida de millones de seres humanos. El socialismo fue capaz de revisarse, revisar sus estructuras de funcionamiento, revisar el esquema de partido único, sus paradigmas económicos, su manera de organización de la sociedad, fue capaz de mirarse para adentro. Yo le pregunto con toda la fuerza de mi corazón a los norteamericanos, a buena parte de los países de la OTAN, que junto con Estados Unidos forman parte hoy de una hegemonía decadente. ¿Cuándo, carajo, van a ser capaces de revisar sus estructuras, su manera de funcionamiento económico, sus opciones, su catastrófica filosofía neoliberal conservadora? ¿Cuándo cubrimos la perestroika del socialismo? ¿Cuándo, mierda, va a haber perestroika del capitalismo? ¿Cuándo? Estados Unidos tiene millones de infectados, casi los cientos mil muertos. ¿Cuándo van a parar? Han perdido cuarenta y cinco, cincuenta millones de trabajo, de puestos de trabajo. Y tenemos que soportar acá que el diario Clarín titula etapa que en Argentina se perdieron ochocientos mil puestos de trabajo y que ni siquiera tangencialmente digan que no fue Alberto importante de ninguna manera fue la pandemia. Porque si en el mundo es la pandemia Clarín acá también. Ellos usan una disquisición semántica que me robe bastante las pelotas. por un lado cuando hablan del desastre del mundo hablan de la pandemia. Acá hablan de la cuarentena. Son militantes anticuarentena en el momento más dramático de la pandemia. Estamos al borde de la saturación de todos los hospitales, de todos los niveles del Estado. Me lo leía tremendamente tener que ver la foto que ya vi de otros países. Que vi de Perú, que vi de Bolivia, que vi de Brasil. Que hay gente muerta en la vereda. No quiero ver eso en la Argentina. Gente muerta sin las dudas, sin un Estado que sea capaz de ir a abrazarlo. Y ojo, que acá estoy diciendo que todos los gobernantes, Alberto, Axel, podría la reta, han hecho todo lo que puede. Con todas sus contradicciones, porque la pelotude del rally que se mandó Rodríguez la reta, todavía la estamos pagando. Por eso, por eso ayer entendí que había que festejar. Me alegro que hoy pongan los diarios nuestros tapa el tema. Tardaron 48 horas en reaccionar la prensa hegemónica mundial de que ya estaba la vacuna, que ya había una luz de esperanza, que había un norte, que en octubre empiezan a vacunar y en noviembre empiezan a repartir la vacuna en el mundo. Díganlo con claridad, ustedes, díganlo con claridad, por favor. es difícil jugarla de afuera en estos días. Yo quiero hacerle un homenaje a todos esos miles de argentinos desde los médicos, que han muerto muchos médicos, muchos enfermeros, trabajadores intrahospitalarios, a los que laburan en los comedores, a los que cocinan, a los que hacen tareas solidarias, tareas de seguridad, a los policías, a los gendarmes, a los prefectos, a todos, a todos esos héroes nacionales, a los que habría que distinguir con un reconocimiento, como decía el Che, que los estímulos morales son más importantes que los estímulos materiales, pero en algún momento terminada la pandemia, cómo me gustaría que a todos estos héroes seamos capaces de darle un estímulo material y también un estímulo moral, una medalla que los reconozca y un mango en el bolsillo. Se vienen días bravos donde van a estar saturados hasta el pupe todos los hospitales y donde vamos a tener 15 millones de hambrientos. Vuelvo a decir como una voz que grita en el desierto una y otra vez la única salida para ponerle 40 mil pesos todos los meses en el bolsillo a 15 millones de argentinos es la revolución digital la revolución digital hay que mirar a China Estonia a los países del norte de Europa 40 países que la están incrementando es la única posibilidad de repartir escuchen bien funcionarios pueblo en general es la única manera de repartir lo que no tenemos lo que no tenemos 40 mil pesos digitales a cambio a cambio de trabajo de capacitación todo esto cuando termine la pandemia tomar 40 lucas andar limpiar la escuela el hospital la calle municipal andar laburar y de 4 a 6 todos los días tenés capacitación por el teléfono y ojo hacé la capacitación porque te sacamos del plan hay que ir a abrazar la sociedad a 15 millones de argentinos va a haber que poner un plazo en la mesa muy tarde por eso hay que llegar a estas soluciones más temprano que tarde porque la derecha está ahí agazapada y ruitando con el odio el odio contra el cuerpo contra lo que gobierna el odio la bronca el veneno que un otro día y lo digo de manera tangencial me preguntaba que habría que haber hecho primero y se lo dijo como inquietud primero la reforma judicial y después el cambio de la corte o primero el cambio de la corte por decreto y después la reforma judicial ya ve que me gusta más lo segundo me parece que ahí patinamos no quieren renunciar estos 5 bueno nombrarle 10 más por decreto o Macri que hizo la mayoría por decreto primero después nos metió a todos presos pero primero cambió la correlación de fuerzas de la corte quizá nosotros tendríamos que haber hecho primero eso y después la reforma judicial ojalá este error no termine con Cristina presa porque el poder judicial está en manos de lo peor de la boligarquía aristocrática social a los buitres ¿me entendés? cada vez que estén de noche habla hablan ellos los garjas los gringos los buitres todos los que corroen el cuerpo de la nación quiero terminar reivindicando al oso ruso a Vladimir Putin a su capacidad de poner esto al servicio de la humanidad de haberlo registrado a los cubanos que que hoy ya están laburando entre nosotros sin preguntar cuanto hay en la billetera sino con una enorme dosis de solidaridad y amor en el corazón ojalá que todo esto la humanidad sirva para construir el internacionalismo obrero basado en el progreso en el desarrollo económico en el bienestar de los pueblos basado en el amor que es lo que ha construido las clases medias y que a tanto abandonado a tanto desarrapado de la tierra le ha permitido vivir en mejores condiciones Perón dijo del que se ha ido al mejor de nosotros que hoy digo como Perón en el 17 de octubre y como dice la Internacional obreros del mundo únense únense trabajadores los quiero mucho hasta mañana y siempre con el corazón lleno de esperanza dale yo sí no